El marco del Plan Aragua Segura se conforma el Gabinete de Prevención Integral y comenzamos a darle cobertura a las actividades comunitarias. Dentro de este plan se crea, se toma en cuenta capacitar a los prefectos para que ellos se conviertan en multiplicadores dentro de las mismas actividades en el ámbito comunitario. En el día de hoy contamos con la presencia de la Policía Municipal de Valencia que vino a capacitar en materia de burundanga. Como bien es sabido, en la burundanga tenemos una cantidad de delitos bastante altos en el Estado donde es utilizada esta sustancia para los actos delictuales. Sin embargo, no manejamos una cifra básica, propia, en virtud de que muchos de los casos son remitidos a centros asistenciales. Están organismos de prevención civil, como es el caso del Instituto de la Mujer de Aragua, Aragua Territorio Antidroga, CEACUI, Protección Civil, Prevención del Delito y todas las 38 prefecturas que conforman el Estado más la dirección de prefecturas.